Algo que caracteriza a la cultura mexicana, más allá de su renombrada gastronomía, es también las bebidas que ofrece, desde el tequila, pasando por el mezcal hasta el tradicional pulque, son solo algunas de las opciones que han llegado a impresionar a los paladares extranjeros más exigentes. Es por ello que, en esta ocasión, una mujer japonesa se volvió viral tras acudir a una pulquería en la capital del país y se sorprenderse ante el peculiar establecimiento. Fue la usuaria identificada como Hikari Luz, arroba Hikari-luz-guadalupe, en TikTok, quien compartió cuál era su bebida predilecta de México y acudió a la pulcata La Paloma Azul, ubicada en Portales Norte de la CDMX. Así, mientras se dirigía al lugar, la joven mostró que llevaba un colorido vaso de dinosaurios con brillitos para que ahí le colocaran su bebida. Mi chupe favorito es el pulque porque es un sabor natural que no hay en Japón, traigo mi botella para el pulque, comenzó a mencionar. Al llegar a la pulquería, Hikari mostró el colorido espacio que contaba con algunos murales, piso de azulejo y mesas azules para que los clientes degustaran sus bebidas y sorpresivamente añadió a su reseña, aquí siempre hay muchos borrachos, mis sabores favoritos son guanábana, piñón y mazapán. Cuando hace calor me gusta tomar pulque frío. El vídeo rápidamente alcanzó más de medio millón de vistas y los internautas no tardaron en reaccionar al respecto, pues les pareció divertida la impresión que la mujer tuvo. Hay muchos borrachos, dice, aguántame las carnes. Ame él, muchos borrachos, jajaja. ¿Ya probaste el de fresa? Hay muchos borrachos, yo que voy varias veces al mes a esa pulquería porque vivo cerca, que de, fueron algunas de las menciones. Pero la sorpresa de los usuarios no paró ahí ya que muchos le comentaron a Hikari que en la Ciudad de México no, está permitido beber alcohol en vía pública. No está permitido, pero con esa botella que guay, los policías pensarán que es licuado frutal y no pulque. Un consejo, en México el ilegal tomar alcohol en la calle. Yo hice lo mismo, llevar mi termo y tomar pulque, pero me encerraron una noche en la cárcel, le escribieron. Ante esto, la influencer rápidamente respondió y destacó que ya no bebería pulque mientras paseaba, ¿en serio? Ya no voy tomar con mi vaso en la calle. Hoy en día se conoce como pulque a la bebida que se obtiene mediante la fermentación del aguamiel que produce el agave. Sin embargo, el nombre es el resultado de una variación corrupta por parte de la lengua española, quienes apoyados en la cultura arahuaca bautizaron de esta manera lo que en su momento fue conocido como okli, en el idioma náhuatl. El istak okli, licor blanco en su traducción literal al español, tiene una rica historia prehispánica, pues aunque no hay una fecha exacta de su nacimiento, sus primeros orígenes se remontan entre los años 100 y 200 d.c. en territorio mexicano. De acuerdo con la antropóloga Sonia Iglesias y Cabrera, la cultura azteca que se asentó en el centro de México rindió culto a esta bebida y a los efectos de embriaguez que provocaba, pues se apoyaron en la leyenda de la diosa Mayahuel, quien junto a Patecatl, dios de las medicinas, dieron origen al pulque.